Los prefijos que el mono, poli, inter nos indica, que prácticamente son espacios internos, externos, bueno, en donde tenemos que abordar a toda la población sin ningún tipo de discriminación, sino con un término inclusivo. Como yo trabajo casi exclusivamente por lo privado, entonces tiene mucho que ver, yo manejo todo este tipo de opciones como parte de mi trabajo. Entonces el poder respetar las creencias y la forma de vivir de las personas y adaptarlas de cierta forma a los consejos o a los planes educativos que doy. Algunas veces es importante para mí hablar de aspectos de planificación familiar, de autocuidado, pero necesitamos conocer cómo ellos, cómo las personas se desenvuelven en sus ambientes. Aquí Quetzaltenango tiene dos etnias, principalmente la K'iche' y Mam. Entonces son dos idiomas diferentes y dos formas de ver la vida muy parecidas, si uno lo ve muy superficialmente, pero tienen sus características. Entonces hemos aprendido a valorar y darles el espacio a cada uno, reconociendo sus costumbres, reconociendo su forma de vivir, su forma de convivir y la forma que ellos expresan su autocuidado dentro de su forma de convivir dentro de familia y el autocuidado que tienen dentro de la misma familia. Yo diría que estamos entre una cultura organizativa que está en lo multicultural y que, digamos, tiene una orientación hacia lo intercultural, ¿verdad? No diría yo que estamos completamente en esa etapa, pero ciertamente sí podría decir que es multicultural en el sentido de que reconoce las diferencias, la institución tiene más de un idioma oficial, digamos, reconoce que el contexto en que trabajamos es diverso, y, bueno, digamos que promueve prácticas incluyentes, digamos. Quizá si lo evaluamos como a la luz de lo que es un espacio intercultural propiamente, quizá no lleguemos a ese momento todavía, pero estamos en transición, digámoslo así. Sí, la interculturalidad aquí es un poquito compleja, al igual que en todos lados, porque somos una población descendiente de los mames, con raíces aún mames, y se manejan aquí dos tipos de sociedades, la sociedad indígena netamente y la sociedad ladina mestiza, que ya tiene relación con culturas occidentales, costumbres occidentales, y cuando hablo de occidentales me refiero a Estados Unidos a Europa, entonces hay un poco de diferencia. Si fuera yo a la que están tratando de esa manera, me sentiría mal, ¿verdad? Y querer ver que me impongan, algo que tal vez yo no estoy acostumbrada, no me gustaría. Tal vez si me lo explican o me lo dicen, pues ahí diga yo, tal vez así como que no quiero, pero está bien, posible, ¿verdad? Ya con explicación, pero que me lo impongan, no. Que ya me respeten, me escuchen, y tomen en cuenta lo que yo pienso o lo que digo, pues es importante, porque puede ser que si solo me escuchan y hasta ahí llega, y ¿qué pasó? Igual lo dije, pero no me dijeron nada, entonces sí, siempre me están ignorando, entonces siempre va como que yo voy otra vez, me están discriminando, no me ponen atención, o sea, no me están valorando como lo que yo estoy diciendo, no importa, entonces, bueno, yo me voy por ese lado, ya un poquito a la discriminación. Bueno, es un ambiente en el cual creo yo que desde que, desde el trabajo de recursos humanos, promueve contentación de personas de diferentes orígenes, digamos, trata de evitar sesgos, digamoslo así, en la selección de personal, y trata de proyectarse también de una manera en que está reconociendo la diversidad de su entorno o la diversidad del contexto en el cual está trabajando. Reconocemos que el contexto en el cual trabajamos es diverso, es decir, bueno, digamos, en el caso de la institución, apoya a través de programas o proyectos, entonces, a la hora de identificar el contexto en el que va a desarrollarse determinado programa o proyectos, se reconoce que hay diversidad, digamos, de culturas, por ejemplo, entonces, en el sentido creo que es multicultural, en el sentido que sí reconoce esas diferencias, pero quizá sería necesario, digamos, ser un poco más como proactivos en el sentido de que se promueven aprendizajes de doble vía, ¿verdad? En el cual, o sea, normalmente se presenta que solo, bueno, tienen que aprender de nosotros, pero también hay que promuever el sentido opuesto, digamos, aprender en doble vía, aprender de las diferentes culturas y creo que esa parte hay que promueverla un poco más. Creo yo que es el hecho del reconocimiento de la cultura como tal en doble vía, para que ellos puedan también entender esta parte de lo que a veces se entienda que se tiene que cambiar, no porque yo lo digo, sino porque hay evidencia y luego el reconocimiento de parte mía de su entorno. El personal que se asigna, sobre todo para la prestación del servicio, debería ser un personal que esté capacitado para atender en el idioma de la localidad o de la comunidad a la cual está asignado. En el país existe desde 2003 la ley de idiomas nacionales, la cual establece que la prestación de todos los servicios públicos, porque ahí es que habla de todos los servicios públicos, debe ser en los idiomas de los usuarios. Entonces, ese debería ser un, pienso yo, un elemento, y eso implica la asignación del personal, de hecho, la contratación, asegurar que la contratación se esté cubriendo esas poblaciones, ¿verdad? Todo el personal, desde el operativo, o sea, el conserje que atiende la puerta, hasta el médico, a todos se les capacita dentro de ese concepto del ministerio, de la interculturalidad, de atender a todos los sectores, lo ideal sería en su propia lengua, pero respetando sus costumbres, sus tradiciones, su intimidad, su privacidad, y pues toda la gente acá, el personal está acostumbrado. Cualquier organización, sea pública o privada, digamos, gana al reconocer, digamos, primero reconocer la diversidad y promoverla. Creo que los diferentes, cada persona que tiene su cultura propia, digamos, tiene algo que aportar a una organización, da un punto de vista diferente, y yo creo que sobre todo ayuda a entender mejor los problemas que se están enfrentando y creo que ayuda a ofrecer mejores soluciones o en el caso del sector público, pues mejores servicios a la población. Que es como lo hacen normalmente el marketing, el marketing en el sector privado, pues ellos lo que hacen es tratar de entender los patrones del consumidor, ¿verdad? Cómo se comporta, qué quiere, qué le gusta, y esa parte de los gustos y preferencias está determinado muchas veces por la cultura, ¿verdad? Entonces, es básicamente hacer eso, digamos, pasar eso en este caso al sector público también, y no porque haya que darle nada más el gusto porque sí, sino que tiene una razón y es una forma más efectiva de dar una atención, ¿verdad? Creo que no es lo mismo y si, no sé, pongámonos que solo fuéramos castellano hablantes y nos pasa algo en Estados Unidos y nos van a tener en inglés, creo que sería muy complicado si no entendíamos el inglés y estamos en un hospital, a que si llegara un doctor o una doctora que hable castellano, por ejemplo, para el castellano hablante, creo que hace una conexión diferente y eso se puede, pues, aplicar en el caso guatemalteco, digamos, si nos vamos a pensar cómo se sentiría una persona maya o una mujer, por ejemplo, monolingüe, en un hospital en el cual no le comprenden su idioma, ¿verdad? Eso, por ejemplo, creo que el hecho de, solo de, digamos, empezando por atenderla en su propio idioma, creo que eso, eso hace una gran diferencia, ¿verdad? En términos de la calidad del servicio y de la efectividad también, porque creo que se va a poder expresar de mejor manera para explicar mejor lo que siente, lo que está teniendo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. No creo que perdamos en sí, no creo que haya al contrario, creo que podría haber solo beneficios. Si se pone uno a pensar, no, pero el tiempo, pues le podría decir solo el tiempo en el que yo podría estar dando un ejemplo, siendo en una capacitación o algo, que se descuida un poco el servicio. En eso, tal vez, pero no es una pérdida, en sí no es una pérdida, porque todo lo que sea para mejorar, nunca va a ser una pérdida, va a ser algo bueno, que a la larga, en donde uno esté, porque uno no va a estar siempre en un lado, pero si de repente va uno a otro lado, eso le va a servir y eso le va a ayudar a uno a poderse desenvolver a donde vaya. Entonces, no le veo en sí pérdida, tal vez, costos para la institución o las personas que lo quieran dar, ahí sí, porque eso ya implica el querer capacitar y todo eso, pues costos, ¿verdad?, a los que lo hagan, pero en sí pérdida, pérdida, no considero, al menos yo, pues no sé si hay, pero si yo no considero que haya una pérdida en eso. Yo creo que hay un costo posiblemente en el, ahí sí que en el corto plazo, ¿verdad?, porque hay que hacer ajustes y todo ajuste creo que implica un costo, digamos, pero, pero yo creo que es un costo, ¿cómo diríamos?, o sea, no digo que no esté libre de costos, porque quizá ofrecer un producto, pongámoslo así, un producto de un servicio homogéneo en los datos que tienen diferentes, ¿no?, y pasa lo mismo en este caso, pero al final, digamos, y eso, pues sí, el que amplíe la variedad, el abanico de posibilidades, de oferta de servicios, pues se va a implicar un costo, tal vez al inicio, pero después eso creo que se va a compensar, digamos, se van a reducir las brechas de atención, actualmente, pues hay muchas brechas de atención en salud, ¿verdad?, entonces eso se va a reducir, y eso es bueno para la sociedad, para el país también, ¿verdad?, creo que para mí es sumamente importante este tipo de temas, y que todo el, digamos, en cualquier documento, a nivel nacional, o en general, siempre se habla de interculturalidad, y Guatemala con tanta riqueza, pero realmente esfuerzos prácticos, esfuerzos puntuales, que nos den ayuda, no he visto, creo que el reconocimiento de eso, y cómo se puede colocar dentro de un ámbito clínico, creo que podría ser el punto de inicio de algo, que sí puede ser trascendental, en la atención clínica de las personas y de los médicos, tener una perspectiva real, un enfoque práctico, no solamente de lo que se habla, sino realmente pautas prácticas, que nos permitan a los médicos y a las personas, evidenciar esto de la interculturalidad, como le digo, es un término a veces muy teórico, pero que no aterriza a lo práctico, más que el hecho de decir que se respeta, pero que se respeta si no se conoce, ni que se respeta si no se identifica, o no termina uno por entender, que es lo que tengo que respetar, si no lo evidencio. ¡Gracias!